Ahora que seguiste le fue el volar de aquella ilusión Déjala, mírala, sabes que es muy alto para intentar solo con dolor No insista, no sigas, lejos de explicar toda situación Si no tienes más lugar, vuelve a comenzar Debes ignorar toda explicación Adiós, a la eternidad tienes que esperar Música Sabes que es muy alto para intentar solo con dolor No insista, no sigas, lejos de explicar toda situación Si no tienes más lugar, vuelve a comenzar Debes ignorar toda explicación Adiós, a la eternidad tienes que esperar Música Música Allá donde las sombras Se ocultan lentamente Y el viento en las campanas Abusa el corazón Allí temblé de miedo Mi asombro era muy niño Y vi sobre el sendero El viejo caserón Noches extrañas Cuentos fantasma Noches extrañas A ti de los ancianos, ¿quién pudiera tenerlos? Al lado de nosotros, mintiéndole al dolor Verán la fuerza eterna, de tanta fantasía Y el hombre teme al hombre, y al lobo que hay en él Noches extrañas Noches extrañas Cuentos fantasmas Aray, aray, aray Aray, aray 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 Amigo joven Amigo joven Amigo joven Con una silueta sensual Te enredaste en sus cabellos Que no te dejan pensar Rompe esa copa que quiero Que vuelvas a comenzar Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pruébate con el destino Así no debe morir Música 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 Paloma que vas creciendo Borra el tiempo con tus alas No da caso de las cejas Que solo por la envidia espantan Si el baile va floreciendo Y en su gracia desparrama Los negros se van de boca Y empiezan los tambores Pompón Cantando las canciones Pompón Tu risa provoca una caldera En mi cuello el cielo se estrelló Alborote y quiebra las caderas Marca fuego el corazón De amor Música 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 Miradas que sacan chismas, no le importan para nada Se van a traer a la espina, paloma que reviento en ganas La vida marcha a la fiesta y sigue hasta la madrugada Si el baile mata las penas y empiezan los tambores, pom-pom Cantando las canciones, pom-pom, bolsera de colores, pom-pom Tu risa provoca una calmera, en tu pecho el cielo se estrelló Al borote y quiebran las caderas, marca fuego el corazón De amor Al borote y quiebran las caderas, marca fuego el corazón ¿Ves que me he quedado solo? No quisiera imaginar, que vienes por mi rendida ¿Dónde está tu dignidad? Pude ver de cerca el miedo, al instante de tu adiós Por querer disimularlo, el llanto me acostumbró Te vas Hoy ya no quiero saber más nada Que me quiere demostrar Sabrás No estás dentro de toda mi vida Que nos queda de ahora en más Pude ver de cerca el miedo, al instante de tu adiós Por querer disimularlo, al instante de tu adiós Por querer disimularlo, el llanto me acostumbró Te vas Te vas Hoy ya no quiero saber más nada Que me quiere demostrar Sabrás Sabrás No estás dentro de toda mi vida Que nos queda de ahora en más Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En soledad. Gracias por ver el video. ¡Ay, ¡Suscríbete! 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 No diga ¡Suscríbete! 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 Canta con emoción y al partir sentirás una vicinanza de libertad Maribel, Maribel, dicen que no lleva ningún papel Vamos ya, vamos ya, vamos porque vienen porque no están Canta, canta aunque estés distante Canta conmigo, canta tus penas de hoy Maribel, Maribel, dicen que no lleva ningún papel Vamos ya, vamos ya, vamos porque vienen porque no están Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amado o tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letrado de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Oh, 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 oh Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letrado de azul, un eclipse de mar Mira, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Un espacio de luz que solo llenas tú Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay Ay, 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 ay Un espacio de luz que solo llenas tú Un espacio de luz que solo llenas tú Si no he dormido fue que aquí Se ha decidido mi destino una vez más Sin consultar a mi conciencia Otro lo hizo por mi Tu ausencia en la penumbra del desván En su fuego ya se quemará No me importa nada más No vuelvas un rostro para atrás Que la vida seguirá al fin No vuelvas un rostro para atrás Tu ausencia en la penumbra del desván Se ha despertado junto a mí Y la locura del silencio en soledad Duele más hondo todavía Tu ausencia en la penumbra del desván Tu ausencia en la penumbra del desván Tu ausencia en la penumbra del desván No vuelvas un rostro para atrás Que la vida seguirá al fin ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo 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 Gracias.